Hay una ley que acaban de emitir hace como tres semanas, creo que la aprobaron y hace una semana más o menos la publicaron en el diario oficial. Le llaman la ley sobre tarjeta de crédito y hoy les vengo a hablar, digamos, más que como profesor, que tengo, no sé, veintitantos años de ser profesor, como exgerente de riesgos de un grupo financiero que fui en alguna etapa de mi vida y buena parte de mi trabajo consistía en autorizar tarjetas de crédito. Entonces, un poco les voy a contar desde esa perspectiva realmente cuáles pueden ser los efectos de la ley. Ahora, habitualmente tendemos a pensar que toda ley, digamos, que regule es negativa. Ahora, en general sí, pero creo que hay un par de puntos que son positivos, digamos, para la transparencia de los mercados. Entonces, sin más, empezamos. A ver, primero vamos a ir por lo básico, 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 que es una tarjeta de crédito. A ver, levanten la mano quién sabe qué es una tarjeta de crédito y cómo funciona. Ah, no me equivoqué. Bueno, aquí hay de todas las facultades, pero mi propia facultad, que estudiamos Economía y Finanzas, cuando llegan a tercer o cuarto año no saben cómo funciona una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque habitualmente, a ustedes seguramente les habrá pasado como me pasó a mí, digamos, que yo tenía como 14 años cuando mi papá me llevó un producto para un junior, ¿no? Y siguen funcionando para menores de edad. Y entonces yo ni me enteraba, simplemente la utilizaba y mi papá la pagaba. Pero no sabía realmente cómo funcionaba. Entonces, habitualmente nos pasa eso. Entonces, fíjense, primero es un producto financiero. El emisor es quien emite la tarjeta, pero fíjense, lo interesante es que lo hace en partnership con una red. Ustedes, por ejemplo, aquí no nos están poniendo en redes, ¿verdad? Ahorita ni en vivo, como para poder decir, ok, como para poder decir nombres comerciales. Habitualmente hay tres grandes redes mundiales, digamos, de tarjeta de crédito, que son Visa, MasterCard y American Express, ¿sí? Entonces, digamos, la emisión de la tarjeta es un banco con esta red. Esta red es la red que les permite que la tarjeta de crédito sea aceptada en múltiples lugares y en múltiples países, ¿no? Probablemente la más común es Visa, segundo MasterCard y tercero, American Express, que por diseño ellos no quieren ser exactamente igual a Visa o MasterCard. Fíjense, proveen al usuario, es decir, al sujeto al que ha sido otorgada la tarjeta de crédito, un instrumento de crédito gratuito hasta por 55 días. Habitualmente yo creo que las personas que no usan tarjeta de crédito es por desconocimiento, ¿sí? Por desconocimiento, porque la tarjeta de crédito es un medio de pago maravilloso que le da hasta 55 días de crédito gratuito. Fíjense, ya no trabajo en un banco, o sea, no estoy haciéndole publicidad a nadie. Trabajé por muchos años ahí, fui gerente de la tarjeta, bueno, de riesgos, otorgaba tarjetas y es un instrumento maravilloso. Yo prefiero mil veces una tarjeta de crédito a la tarjeta de débito. Fíjense, si se utiliza el crédito por más de 55 días, cobran un interés. De lo contrario, no. Hay tarjetas que dan 50 días, hay otras que dan 55, pero lo usual tiende a ser 55 días. Entonces, es importante que ustedes, cuando adquieran una tarjeta, sepan cuáles son las condiciones en las que se están dando, ¿sí? Por eso, fíjense, es importante distinguir dos fechas en su contrato de tarjeta de crédito. La fecha de corte y la fecha de pago. Por ejemplo, imagínense, les voy a dar las fechas reales de una de mis tarjetas. Corta el 6 de cada mes y la tengo que pagar el 30, ¿sí? Entonces, fíjense, después de la fecha de corte, es decir, a partir del 6 de cada mes, del 7, empieza a registrar todos los gastos que tengo y los registra hasta el próximo día de corte, que es el 6, por 30 días. Pero después de que cortó, yo para pagar todos esos consumos, tengo 25 días más y lo pago hasta el 30, ¿sí? Esos días es puro crédito gratuito. No tengo absolutamente nada que pagar. Los problemas o el desconocimiento empieza cuando la gente no paga todo lo que consumió en ese momento y entonces, fíjense, deja de utilizar la tarjeta de crédito como un medio de pago y lo empieza a utilizar como un medio de financiamiento. Como medio de financiamiento, sí es caro. Sí es caro. No lo recomiendo. Pero también es cierto que si hay, le puede pasar a cualquiera. En algún momento necesita gastar un poco más de lo que está ingresando por una emergencia familiar, gastos hospitalarios. Por ejemplo, yo les digo, yo fui gerente de tarjeta, entonces, de tarjeta de la parte de riesgo, ¿no? Yo miraba cuando a alguien se le trababan las carretas, que es habitualmente, como se dice, para hacer los pagos, muchas veces eran emergencias hospitalarias. Emergencias hospitalarias. También le recomiendo tener un seguro de gastos médicos. Ese es otro tema, pero no lo descapitaliza si usted tiene el seguro de gastos médicos, pero si no, mucha gente recurre a tarjetear, como dicen. Entonces, fíjense, el interés usualmente es más caro que un crédito típico de consumo. Por ejemplo, yo he visto de diferentes bancos créditos de consumo entre 12 y 18 por ciento. De repente hay uno más caro ahorita en el mercado, de repente hay uno más barato. Hay bancos, por ejemplo, que su nicho es especializado en clientes de alto riesgo y que, por ejemplo, financian electrodomésticos y cobran tasas hasta de 286, 300 por ciento. La tarjeta de crédito habitualmente anda por 36, 48, pero vamos a hablar de un concepto que es tarjeta, es tasa de interés nominal. Vamos a ver qué parte de las modificaciones de la ley viene a cambiar esto. ¿Qué más? Pues es una línea permanente de crédito, la tarjeta de crédito. Usted le otorgan un límite y usted lo tiene ahí permanentemente para utilizarlo. Y, como les decía, es muy útil como medio de pago y les da hasta 55 días para pagar sin intereses. ¿Cómo funciona? Funciona como una línea de crédito otorgada y revolvente. Por ejemplo, vi que el banco que está aquí abajo en la universidad fue a hacer una transacción el otro día y vi que tenían, vi que tenían un rótulo que por, con el carnet de la universidad les daban una tarjeta de crédito, solo por ser alumnos de la universidad. Ahora, me imagino que esa tarjeta no tiene un monto alto de crédito, pero es para enseñarles a utilizarla y para que ustedes a futuro, cuando tengan mayores ingresos, utilicen esa tarjeta de crédito. Entonces, fíjense, por ejemplo, imagínense aquí yo ponía mil dólares, pero probablemente les van a dar menos de eso si no están verificando su capacidad de pago. Supongamos que les dan mil quetzales, pero a como están los precios hoy, seguramente van a plus, que es uno de los lugares donde he escuchado que es, mis alumnos me cuentan, ahí sonríe, Alejandra eres tú, ¿verdad? Alejandra fue mi alumna y sonríe cuando digo plusito. Y entonces, seguramente van a plus y se gastan más de eso o se gastan, digamos, todo el límite. Entonces, digamos que ustedes, cuando les digo que es revolvente, pueden antes de la fecha de pago, pagarla y volver a utilizar la línea de crédito. Ahora, si lo hacen muchas veces, digamos que tienen mil y lo hacen diez veces en un mes de que la topan y la pagan, la topan y la pagan, ahora hay una ley que está en vigencia desde el 2001, pero que realmente tomó fuerza a partir de 2012, que es la ley contra el lavado de dinero, que les va a indagar de dónde tienen ese dinero. Entonces, el gerente de riesgos de la tarjeta va a decir, mira, lo que pasa es que le dimos un crédito muy bajo y él tiene capacidad de pago. En fin, pero va a generar un proceso. Y esto lo quiero recalgar. Si usted paga todo lo que consumió, no le van a cobrar un centavo de intereses. Y usualmente le dan puntos por fidelización. De hecho, yo con los puntos de una tarjeta habitualmente pago los boletos de fin de año que nos vamos a pasar el año nuevo a algún lado con mi esposa, con los puntos. Entonces, realmente creo que las tarjetas que no las utiliza es porque no las conoce, no las ha querido entender y ustedes no pueden ser de esas personas. ¿Quiénes pueden ser usuarios de una tarjeta de crédito? Bueno, en principio, y vamos a hablar aquí antes de la ley, toda persona que demuestre capacidad de pago y voluntad de pago. Cuando uno es gerente de riesgos, digamos, lo que realmente trata de determinar es la voluntad de pago de las terceras personas. Y vamos a ver por qué es eso. Y usualmente mayores de edad. ¿Por qué nos pueden dar una tarjeta, digamos, si ustedes son menores de edad? Que aquí yo creo que a todos tienen más de 18, pero habrá alguno de 17 tal vez. ¿Y por qué tienen tarjeta de crédito? Porque habitualmente son líneas adicionales de los padres. En lo que les decía, hay programas para menores de edad como dependientes de un titular mayor de edad. Y aquí hay un punto bien importante que nos va a llevar, sobre todo al análisis que va a hacer Luis Pedro sobre la ley, hay que entender la diferencia entre un emisor bancario y un emisor no bancario. Por ejemplo, digamos, el banco que está aquí abajo, el banco per se no emite la tarjeta, si no es una compañía asociada al banco, que es con técnicas, si mal no recuerdo. Y así funciona de los otros bancos grandes. También el banco puede ser el emisor directo. Pero lo que ha sucedido en los últimos años es que son empresas que se constituyen siempre bajo la misma administración y bajo la misma propiedad. Y entonces la superintendencia de bancos lo que ha hecho es una figura que se denomina grupos financieros, que es por administración, por marca o por propiedad. Y entonces los mete en una canasta y los supervisa en conjunto. Entonces, estas tarjetas que son emitidas por un grupo financiero o por un banco están reguladas bajo las leyes de los grupos financieros. Pero también existen empresas especializadas en otorgar tarjetas de crédito que no necesariamente son parte de un grupo financiero. Eso es importante. ¿Por qué? Porque estas tarjetas solían ser más flexibles y tenían usualmente la capacidad de tener un apetito de riesgo más grande. Por ejemplo, hay una tarjeta que se llama Cuscatlán que no tiene banco. Y que si ustedes miran las gasolineras, tienen ahí tarjeta Cuscatlán y la andan vendiendo por todos lados. Como no tiene banco y no es parte de un grupo financiero, no está regular. No está regular. Y entonces tiene muchísima flexibilidad en la entrega de las tarjetas. Hasta el día que entra en vigencia la ley que falta como una semana. Una semana porque ya se publicó en el diario oficial la semana pasada. Son 15 días habitualmente después de la publicación del diario oficial. Tenía mucha, muchísima flexibilidad las emisiones de tarjeta de crédito que no son parte de un grupo financiero. Y aquí es bien importante hacer la anotación. Los bancos tienden a ser altamente regulados porque la gran mayoría de sus activos están financiados por depósitos y muy poquito por capital. La tasa típica de capitalización de un banco en Guatemala no pasa del 10% del total de activos. ¿Qué es lo que sucede con un emisor de tarjeta de crédito? Esos no están financiados con depósitos, sino simplemente con capital y deuda. Entonces se entiende que las personas que están financiando una tarjeta de crédito están dispuestos a aceptar más riesgo. Entonces, por lo tanto, no estaban regulados. Y a ver, en Guatemala, y esto es una experiencia práctica, por ejemplo, nosotros no otorgábamos donde yo trabajaba, no otorgábamos tarjetas de crédito a personas que solo tuvieran el salario mínimo. ¿Por qué las considerábamos de alto riesgo y de alta probabilidad de impago? ¿Y qué pasa en Guatemala con los cobros? Digamos que la parte más horrible, digamos, de ser gerente de riesgos, digamos, de un grupo financiero en Guatemala y de todos lados, es la parte de que cuando han otorgado una tarjeta de crédito o han otorgado un crédito, no pagan. Y entonces vemos que los mecanismos jurídicos en Guatemala para ejercer el cobro son lamentables, son difíciles, complicados, lentos, tardados. Muchas veces uno no entiende qué pasa y muchas veces dejábamos, digamos, pequeñas deudas que iba a ser mucho más caro y más largo el proceso de lo que íbamos a recuperar eventualmente. A ver, sí sucede que eventualmente embargan las cuentas del deudor, eventualmente y muchas veces pasa muchísimo tiempo antes de que suceda. Entonces, fíjense, dada esa imposibilidad de ejercer un pago, el ejercer el derecho a cobro eficientemente, porque nuestro sistema jurídico no es muy eficiente, también limita el apetito de riesgo de las tarjetas y ese es un factor institucional. Bueno, a ver, ¿qué cosas modifica la ley que realmente son importantes? Y vamos a hablar primero de los aspectos que yo denominaba positivos. Es decir, no todo es terrible en esa ley, la mayoría sí, pero específicamente hay algún par de cuestiones que yo considero que son valiosas, que no tenían que estar en una reglamentación específica de tarjeta de crédito, sino pudieran haber estado en alguna modificación actual de alguna ley actual, por ejemplo, de la ley de grupos financieros, por ejemplo. Podría ser, ¿no? Pero, en fin, a ver, primer aspecto positivo. Permiten a las cooperativas emitir tarjetas de crédito. Las cooperativas ya están funcionando en Guatemala, tienen una buena red, hay un montón de gente que es usuario de las cooperativas, las permiten emitir tarjetas de crédito. Genial. De hecho, digamos, yo hubiera hecho un aspecto más general hubiera dicho, digamos, que cualquier sociedad anónima que desee puede emitir tarjetas de crédito y que lo acepte una red internacional, como por ejemplo puede ser Visa o Mastercard o las que hablamos. Otra cosa que creo que es importante, que eso se ha reducido con el tiempo, los problemas de no transparencia. Platicábamos ahí en el Salón de Profesores con algunos profesores que tienen igual que yo canas y hablábamos de algunas instituciones financieras extintas que tenían unas prácticas un poco raras, digamos, al momento de otorgar una tarjeta de crédito. Y es, por ejemplo, que otorgaban la tarjeta de crédito hoy y supongamos que la fecha de pago era 30 y sin previo aviso modificaban la fecha de pago para el 29. De plano le iban a cobrar intereses, no sé si me explico porque yo estaba acostumbrado, no me notificaron apropiadamente, en fin. Entonces, digamos, esas prácticas conforme el mercado ha madurado y han desaparecido ciertos actores del sistema financiero se han eliminado prácticamente. Yo creo que hoy es innecesario, digamos, reglamentarlo, pero digamos que podría ser un aspecto positivo obligar al emisor de explicar en el contrato cómo se calcula el pago mínimo, cómo se calculan los intereses, cómo se calculan los puntos, en fin, cómo se calcula, digamos, la utilización de la tarjeta de crédito. Fíjense, ustedes son estudiantes universitarios de una universidad élite en Guatemala y la mayoría no sabe cómo funciona la tarjeta de crédito. Y digamos, ahí me tocó atender gente muy educada, mayor que ustedes, que no sabían cómo funcionaba una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, digamos que es bueno, aunque creo que el mercado paulatinamente haya llegado a ese tema. Lo otro que creo que es importante, pero que va a tener efectos, sí y sólo sí, los tribunales de justicia se vuelven más eficientes y funcionan, es el delito de la falsificación, clonación y todos estos temas de fraudes que hay en las tarjetas de crédito. No estaba tipificado específicamente y entonces había que meterlo por otros mecanismos y era un poco difícil que se pudiera ejercer, digamos, penalización o cobro de las personas que se dedicaban a eso. Guatemala, conforme ha crecido a la penetración de la tarjeta de crédito, paulatinamente se ha convertido en un lugar, digamos, donde hay alto crimen en términos de tarjeta de crédito, relativamente reciente comparado con otras jurisdicciones como por ejemplo México o por ejemplo Estados Unidos, que si en algún lugar les pueden clonar la tarjeta es en estos lugares porque hay muchísima exposición, digamos, a estos delitos. Entonces, fíjense, no todo es terriblemente malo, esto podría ser rescatado, yo probablemente creería, digamos, que no tenían que emitir una ley para hacer esto, pero decir que las cooperativas puedan emitir tarjetas de crédito me parece genial, la verdad, por ejemplo. Ahora, ¿qué cosas modifica la ley que realmente son importantes? Pero los aspectos negativos, y aquí podemos pasar un tiempo interesante hablando, digamos. Entonces, fíjense, obligación de realizar análisis de capacidad de pago. ¿Se acuerdan que hicimos una distinción muy clara entre los emisores bancarios o parte de un grupo financiero y de los que no son bancarios y que no eran parte de un grupo financiero? Pues, antes tenían mucha más flexibilidad y podían definir, fíjense, su propio apetito de riesgo más allá de una regulación. Hoy, digamos que hay una obligación y por eso la subrayo, ¿no? Para todo emisor, porque ahora esta ley no está específicamente vinculada a los grupos financieros, a los bancos, sino que está a todo emisor de tarjeta de crédito, realizar un análisis de capacidad de pago. Entonces, aquí hay varios puntos que creo que son difíciles de subsanar, digamos, para el mercado en general. Guatemala tiene una economía informal. Miren, estudios recientes, recientes no he visto, pero de hace unos años estimaban algunos estudios 75, 80, 90% de economía informal. Entonces, digamos, cuando tengo que hacer obligación y tener récords de una capacidad de pago, tengo que tener registros de los ingresos. ¿Sí? Ahora, fíjense, si la mayoría de la gente trabaja informalmente, no va a tener registros formales de sus ingresos. Entonces, de entradita va a dejar fuera un montón de gente que sí tiene capacidad de pago, pero la institucionalidad del país es tal que no van a tener acceso a tarjeta de crédito. Ahora, imagínense, esta gente, digamos, si lo saca como medio de pago, pues bueno, va a tener que usar efectivo, digamos. Pero, también habría que pensar en algo adicional. Ese algo adicional es que si necesitan por una emergencia, que les decía que muchas veces son emergencias hospitalarias, pues van a tener que ir con uno de esos usureros, ¿no? Que esos sí son abusivos y esos sí son peligrosos, ¿no? O sea, es decir, pero la propia legislación los va a orillar a eso. A ver, no poder capitalizar intereses, todo mundo lo celebra, pero realmente, fíjense, aunque lograron que quedara fuera por anticonstitucional, el tema de poner un tope a los intereses que cobra la tarjeta de crédito, es muy importante que entender que al no poder, al no, al no poder capitalizar intereses, ¿sí? Es una forma de reducir la tasa de interés actual que están cobrando las tarjetas. Y lo que pasa es que si las tarjetas cobran, por ejemplo, 3% mensual, es porque el riesgo lo refleja, ¿sí? Ya vieron cómo funciona la tarjeta de crédito, vieron que es una línea revolvente, habitualmente la pago, pero de repente me voy a financiar y puede ser un riesgo diferente, digamos, a un crédito de consumo o un crédito prendario. Entonces, no poder capitalizar intereses puede generar consecuencias de restringir, de restringir el propio crédito porque no puedo ajustarlo, digamos, al nivel de riesgo que estoy enfrentando en esa persona. También pueden reducirse simplemente los montos de crédito otorgado. La forma de establecer el convenio de pago. Fíjense, antes había una especificación de cómo se podían establecer y creo que era después de cierto monto, después de los ingresos o del monto o del monto otorgado que podían pedir una solicitud de un convenio de pago. Ahora, prácticamente en cualquier cambio que incluya el contrato, los usuarios van a ser, van a tener el derecho y el banco a otorgarles un convenio de pago o el emisor de la tarjeta de crédito. Es complicado y pelea un poco con la obligación de realizar un análisis de la capacidad de pago. Digamos que las circunstancias de cualquier agente económico no son fijas, no son fijas, sino que varían. Entonces, por ejemplo, digamos, puede ser que un momento para otro la persona se quede sin ingresos y fíjense, está obligado a darle un convenio de pago, pero la capacidad de pago no lo refleja. En fin, creo que esa es una contradicción de la ley y le otorga derechos, digamos, al usuario que puede hacer que restrinjan la cantidad de créditos que otorgan. Esta creo que es la peor de todas, la creación de la unidad de protección de servicios financieros. Es una unidad burocrática que se va a encargar de velar porque se cumplan las condiciones que establece la ley para los emisores de tarjeta de crédito. miren, ustedes sabrán perfectamente que esto es complicadísimo y que puede implicar la noción de una captura regulatoria. ¿Sí? No quiero extenderme en eso, pero esto creo que es lo peor de la ley y lo que produce esto es la noción de que el usuario necesita ser tutelado. Fíjense, ya no es responsabilidad de ustedes cómo van a usar la tarjeta, si se van a endeudar o no se van a endeudar, sino hay una protección del usuario y hay una regulación sobre las tarjetas. Creo que transparencia, como les digo, está bien, pero hay un problema serio, digamos que en el fondo lo que está tratando de hacer es tutelar a las personas de cómo utilizar su crédito. Ahora, veamos qué consecuencias genera eso, ¿no? Aquí tengo el ejemplo primero de la tasa de interés, y ponía, por ejemplo, la tasa que publican los emisores es entre 3 y 36. 36 mensual, 36 anual nominal, pero la capitalizan mensualmente, entonces esa es una tasa efectiva de 42%. Fíjense, eso va a implicar la reducción de líneas de crédito, además de que Guatemala es una economía informal entre 75 y 90%, lo cual implica que no van a poder obtener tarjeta de crédito un montón de personas que hoy sí tenían, ese es el punto, van a cancelar, no tienen capacidad de pago, van a tener que revisar, en fin, va a generar una burocracia tremenda. ¿Quiénes van a sufrir más? Los informales, los que siempre sufren, los van a orillar a los usureros de verdad, los jóvenes, ustedes, que no tienen demostración de capacidad de pago y personas con líneas de crédito marginales. Y se me fue el tiempo, así que muchas gracias. Para complementar en el gran análisis que los hizo Clinton de las primeras consecuencias y el entendimiento básico de lo que es una tarjeta de crédito, vamos a analizar exactamente lo que es la ley, desde un punto de vista un poco más específico, pero lo vamos a ir traduciendo de manera que sea entendible y fácil de comprender. Entonces, lo primero que hay que entender en esta ley es que tiene un pasado, un presente y puede llegar a tener un futuro. ¿De qué forma? Esta ley no es nueva. Esta ley vino, su primera versión, digamos, fue en el decreto 7 y en 2015, hace aproximadamente unos ocho años y desde ese entonces se ha buscado reformar esa ley de tarjetas de crédito hasta que recientemente se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que dijo la ley en su momento? Básicamente, decir muchas cosas que limitaban completamente a los bancos. Yo les hablo desde mi propia experiencia. Yo trabajo en un banco de la parte del riesgo económico y lo que les pide para una tarjeta de crédito, lo que esta ley les permitía y les restringía a los bancos es que tenían que reestructurar las deudas cuando la tarjeta de crédito superara el 150% del límite de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes llegaran a un punto donde sus ingresos ya no daban y llegaba el límite de su deuda a 150% venía al banco y tenía que estar obligado a reestructurarles el pago. ¿Qué se refiere a una reestructura? Básicamente, agarra su deuda y la forma que tienen actualmente de pagarla y la modifica de tal manera que la pueden pagar a un plazo mayor. ¿Qué quiere decir esto? Una necesidad fuerte para el banco. ¿Qué otra cosa necesitaba o exigía los límites máximos a las tasas de interés que se cobraban sobre cada tarjeta de crédito? ¿Qué venía a ser esto? Era, si no estoy mal, es el doble de la tasa que definía el sistema bancario, lo definía la superintendencia, el doble de esa tasa era lo máximo que les podía cobrar el banco. Y ahorita lo vieron con Clinton de cuál es exactamente esa consecuencia de restringir ese límite. Porque aquí todo es un tema de un intercambio entre riesgo y recompensa para el banco. Así es como funciona. Mientras una persona refleje más riesgo porque tiene una capacidad de pago menor, porque tiene una dificultad en sus ingresos, porque tiene un trabajo no tan estable, lo que se les ocurra que pueda generar riesgo en el pago futuro refleja en una mayor tasa de interés que ustedes tienen que pagar. ¿Quiénes son los que tienen una mayor tasa de interés porque refleja más riesgo? El sector informal, jóvenes sin tantos ingresos, gente desempleada, es decir, precisamente la gente que tal vez más delicada está en términos del sector financiero, tal vez incluso la gente que incluso podría necesitarlo incluso más, esas personas son las que se ven impactadas por ese tipo de límites de financiamiento, eso lo decía la ley del 2015, ¿qué pasaba con la ley del 2015 también? Y aquí veo varios de mis alumnos de derecho, van a estar de acuerdo conmigo, dicen que van a sancionar a los bancos que no cumplan y dicen que van a sancionar a los individuos que tampoco cumplan y a los contratos que no cumplan, pero no dicen cómo, no dice nada, no dice exactamente cómo lo va a hacer y eso es algo que cambió a la ley actual, ahora ya explican cómo se va a hacer, cuáles son los procedimientos de una manera diferente y tal vez poco eficiente a través de un ente burocrático adicional a esa intendencia de protección financiera y lo que podía ser el límite porque aquí viene un tema en la tarjeta de crédito su función principal es proveer de crédito sencillo gratuito a las personas que lo necesitan en ese momento no necesariamente tiene que ser una deuda a veces puede ser simplemente una una manera de expandir la capacidad de pago de una persona como un medio de pago que ponía esta ley el límite y el extra financiamiento el límite de su tarjeta más esa financiamiento adicional al que podían optar no podía ser mayor al doble de sus ingresos es decir ponía un límite a la mera existencia de las propias tarjetas de crédito ese es el pasado de esta ley en qué ha venido a mejorar esta ley de cara al 2024 y por qué esta ley pues tiende a ser un poco más eficiente que lo que fue hace unos años y esto nos indica que la propia ley la propia política ha evolucionado un poco para entender cómo funciona más el sistema financiero si bien no lo entiende completamente bueno pues en este caso el tarjeta viente es decir el dueño de la tarjeta de crédito puede solicitar su convenio de pago cuando lo requiera su situación económica ya no necesariamente tiene un límite que en ese límite todo el mundo está obligado a reestructurar esa deuda de manera obligatoria a modificar ese reestructura alguien más está diciendo en qué momento ustedes necesitan ayuda en la nueva ley cada quien puede decidir bajo un cierto límite pero puede decidir exactamente cuándo necesita ese apoyo de la reestructura que eso también a la larga es más eficiente para el banco que se permite hoy en día también se permite pactar el interés libremente quitaron ese límite máximo del doble de la tasa líder ya se quitó y permite una libre negociación entre cuál es el interés de la gente esto que permite como lo vieron al final con Clinton exactamente que más gente tenga acceso a esas tarjetas de crédito todo esto estamos hablando de acceso a las tarjetas de crédito más no estamos hablando de usos responsables porque eso son otros 20 pesos literalmente el hecho de que alguien tenga acceso a una tarjeta de crédito y que la use de forma segura correcta son dos cosas muy distintas entonces cuando uno entiende cómo hacerlas y cómo funcionan y cómo utilizarlas se dan cuenta pues la ley termina beneficiando en cierto sentido a ese movimiento de tarjetas de crédito y según la ley también la nueva el límite de crédito ahora es según la evaluación de la capacidad de pago que los bancos por lo general siempre en todo caso para cualquier crédito de consumo cualquier crédito inmobiliario o lo que ustedes deseen siempre evalúan su capacidad de pago por lo general lo hacen con tarjetas de crédito tiende a ser un poco más laxo si lo quieren ver así en mi propia experiencia práctica las tarjetas de crédito requieren mucho menos proceso para otorgar un extra financiamiento o otorgar un límite más alto qué quiere decir eso que en el futuro tal vez algunos más cerca que otros si alguna vez están buscando en enganchar su casa en comprar un vehículo por ejemplo o X cantidad que requiera mucho más de la capacidad de pago que tienen ustedes pues la tarjeta de crédito del extra financiamiento puede ser un medio que debe ser usado responsablemente debido a que las tasas de interés como fuente de financiamiento es bastante alta pero ya responde a su propia capacidad de pago a lo que ustedes pueden pagar en el presente y en el futuro y ya no responde tanto a lo que alguien más dicta que es lo correcto eso es un límite que antes existía ahora entonces vamos a ver un poco más sobre exactamente qué quiere decir algunos aspectos puntuales de la ley algunos ya los mencionó Clinton pero vamos a ver las consecuencias económicas que buscan estas regulaciones generalmente buscan establecer lineamientos para evitar lo que ellos llaman el abuso de las instituciones financieras en cuatro principales vertientes la primera las tasas de interés el hostigamiento del cliente esto es muy importante los malentendidos y los engaños también por cierta parte de los grupos financieros y el cobro excesivo o arbitrario de las garantías cómo busca regular esto a través de ciertos puntos específicos de la ley que se pueden considerar pues buenos o malos positivos o negativos eficientes o ineficientes pero que tienen consecuencias económicas puntuales cómo regulan la ley las tasas de interés bueno con la evaluación de la capacidad de pago y cómo limita un poco que las instituciones financieras no cobren un interés ridículamente alto al cierto punto de que ya no sea viable tener una tarjeta de crédito incrementando la propia competencia la competencia entre grupos financieros limita el interés nadie quiere si viene un banco x a decir yo ahora les ofrezco una tarjeta de crédito con 100% de interés probablemente no todos van a querer una tarjeta de 100% de interés van a ir con el que les da 42 por ejemplo pero en este caso en la ley agregan otro vertiente a la competencia del mercado que es la capacidad de que las propias cooperativas emitan sus tarjetas de crédito que vienen a competir como opciones como productos sustitutos a las tarjetas de crédito que emiten las instituciones financieras como los bancos como frenan el hostigamiento del cliente y esto puede parecer al principio algo muy irrelevante pero si alguna vez han conocido a alguien que tenga una deuda con tarjeta de crédito por lo general hay un grupo entero yo donde trabajo hay un nivel entero en el edificio del banco donde hay por lo menos unos 40 señores con un teléfono llamando todo el tiempo a la gente que no paga su tarjeta de crédito que no paga su crédito esto es una es una manera que tiene el banco de recobrar sus cuentas que es algo que a la larga tiene el derecho de hacer pero tiene que tener constancia de que hay un hay un nivel de civismo que es necesario la eficiencia contra el civismo la eficiencia contra el nivel de sí mismo y que es lo que tiene esta ley que limita que las llamadas únicamente sean en horario laboral y no a terceras personas por ejemplo si alguien que un familiar o una persona muy cercana tiene una deuda de tarjeta de crédito por lo general el banco llama al papá a la mamá al hermano para ver si conocen a la persona que tiene la deuda para que ellos lo pagan en su lugar a pesar de que no tengan ninguna relación ni sean ningún fiador de la deuda eso es algo que se hace que gracias a esta ley va a dejar de hacerse que puede ser más o menos eficiente ¿cómo puede ser el tema de los malentendidos y los engaños? más que nada el tema de malentendidos es que los términos del contrato ahora deben ser fáciles de transmitir y tienes que estar todos explícitos en el propio contrato de tarjeta y esto a la larga es una manera de protección si lo quieren ver así de protección al consumidor contra el propio desconocimiento de cómo funciona una tarjeta de crédito porque si alguien les ofrece una tarjeta de crédito o en todo caso alguien les ofrece un crédito inmobiliario que fue una de las de las causantes de una de las mayores crisis económicas del mundo en 2008 una entrega desmedida de créditos inmobiliarios a personas que ni siquiera sabían que estaban comprando pues es precisamente eso lo trata de regular la ley de tarjetas de crédito para que las personas entiendan verdaderamente a qué se están metiendo es muy importante conocer las fechas de corte las fechas de pago muy importante saber cuánto te cobran de interés cómo la puedes utilizar hace que los intercambios si lo quieren ver así son intercambios voluntarios y es algo muy importante de cara a la expansión de cuántas tarjetas de crédito pueden haber y por último en el cobro de las garantías está la obligación de la reestructuración y los convenios de pago que esto es lo que les comentaba antes esto hace que se cumpla el contrato hace también esto por términos prácticos los bancos rara vez lo hacen muy rara vez los bancos llegan al extremo de recobrar activos tanto reales como inmobiliarios o incluso cuentas de depósito porque realmente es algo que al banco no le conviene ni les conviene a ustedes a la persona que tiene la tarjeta y que tiene la deuda ni tampoco le conviene al banco porque no es un activo que se les sea fácil de manejar entonces estas regulaciones terminan llenando muchos de los vacíos que el propio banco y los propios grupos financieros han comenzado a aprender a llenar por ejemplo la evaluación de capacidad de pago se hacen las llamadas únicamente bueno eso sí es un límite pero igualmente la mayor cantidad de llamadas se hacen en horario laboral también se reconoce que las llamadas a terceros no son muy eficientes los términos del contrato también de por sí tienden a ser muy explícitos y la reestructuración como les comenté no suele ser muy común pero la ley pone mucho de lo que ya viene en la práctica y termina de colocar en papel las cosas que se pueden hacer por último ¿qué significa para los bancos esta regulación? bueno pues que el banco debe realizar el análisis de la capacidad de pago que en la práctica se hace pero muchas veces incluso no suele ser consistente una experiencia práctica y algunos casos prácticos que yo he visto tiende a ser que imagínense les voy a poner un ejemplo una persona viene a pedir un crédito de consumo por 50 mil quetzales un caso muy común viene a pedir el crédito de consumo y se le niega el crédito de consumo por 50 mil quetzales porque no tiene la capacidad de pago suficiente pero si le ofrecen una tarjeta de crédito de 25 mil quetzales pónganse de límite con extrafinanciamiento autorizado por 25 y entonces terminan dando exactamente el mismo crédito pero de otra forma esto obliga a los bancos a tener que tener eso un poco más presente y eso no suele ser un error consciente sino a veces un error meramente operativo hay modelos en los bancos hay personas de riesgo operativo que este es su trabajo ver este tipo de riesgos que existen qué pasa con el banco internamente el cumplimiento con las reestructuras y los planes de pago reestructurar un crédito no conviene si alguna vez alguien por azar es del destino termina trabajando en un banco una de las cosas más importantes que tiene que ver es el deterioro de su propia el deterioro de indicadores de la cartera entre los cuales están la cantidad de reestructuras que se hacen esto obliga a los bancos a mover grandes cantidades de reestructuras y tienen que replantear sus propias metas es un proceso interno y por último el incremento del rubro de cuentas incobrables de persona natural o PYME ¿por qué? porque las personas naturales y las PYME también existen tarjetas de crédito corporativas pero no es el caso en su mayoría tienden a incurrir en impago y a esas personas son las que constantemente están hostigando los asesores para que logren pagar rara vez les funciona pero de vez en cuando ahí sonríe un milagro y la persona contesta el teléfono y decide ok hoy si voy a pagar no suele ser muy eficiente pero ¿qué significa para una persona? y tal vez es lo que a ustedes más les interesa pues probablemente los créditos se van a volver más burocráticos menor tasa de interés menor regulación implica mucho más tiempo que el banco se toma para analizar sus créditos evaluación de pago todo eso toma tiempo dos semanas tres semanas un mes dependiendo del crédito dependiendo del monto tarda entonces una regulación más aumentada más lentitud de los procesos eso suele pasar siempre los requisitos para la tarjeta de crédito lo que les comentaba Clinton quiénes son los que sufren cuando la tasa de interés se restringe los consumidores marginales quiénes son los consumidores marginales el sector informal los jóvenes las personas de bajos recursos ellos son los que más sufren y el incremento de opciones para las emisoras de las tarjetas de crédito en este caso las cooperativas pues también incluye un menor estigamiento para terceros mientras más dispersa y descentralizada esté la emisión completa en un solo país logra haber un menor estigamiento entonces de cara a un consumidor individual de cómo viene ese lado macro de las leyes a afectarme a mí como persona bueno ahí hay una ahí hay un breve resumen y por último les quería enseñar un caso desastroso que tal vez se los voy a explicar de la forma más clara posible con una gráfica de oferta y demanda estoy seguro que muchos ya habrán visto de estas en sus clases de proceso económico pero qué es lo que qué es lo que pasa en este mercado ahí les grafiqué la demanda de tarjetas de crédito y la oferta de tarjetas de crédito para que lo puedan ver qué hace la regulación o qué hizo en 2015 y qué hace hoy en día de una manera mucho menos explícita y mucho menos fuerte para a través de las tasas efectivas y la capitalización de intereses que les explicó Clinton reduce la demanda de personas que quieren una tarjeta de crédito pero la reduce artificialmente porque no es que menos personas estén deseando tarjetas de crédito sino que menos personas pueden optar ahora no pueden llegar a cumplir esos requisitos o sus capacidades de pago necesitan una tasa de interés más alta que los bancos simplemente no pueden otorgar por ley qué es lo que pasa la demanda se reduce lo que tienen es que hay una menor cantidad de tarjetas suborgadas y también el banco pierde dinero y quiénes son las más afectadas las de menos recursos esas son una consecuencia práctica muy muy fuerte y si se dan cuenta para los que han llevado alguna clase de economía es el mismo efecto que un precio eso es todo lo que tengo para decirles gracias por su atención aplausos